hoy nos encontramos en esta camioneta es una es una camioneta ford trae el motor el 5.8 litros son ocho cilindros vamos a ver nuestro orden de encendido como pueden ver aquí tenemos nuestro distribuidor nuestra tapa de nuestro distribuidor va a haber un un borde donde va a venir marcado el donde va a ir el cable número 1 que ahorita se los voy a mostrar como pueden ver aquí aquí donde está exactamente el 1 ahí va a ir conectado nuestro cilindro nuestro cable número 1 como vamos a identificar nuestro cable número 1 en esta camioneta de 8 cilindros pues así como estamos viendo la camioneta de frente nuestro nuestro este nuestra bujía nuestro cilindro número 1 va a estar a mi mano a mi mano izquierda que ahorita se los voy a mostrar como pueden notar este va a ser nuestro nuestro cilindro nuestra bujía número 1 en las camionetas por ejemplo la de b6 o b8 siempre nuestro cilindro número 1 va a ser en la cabeza que va a estar un poco más hacia enfrente más hacia nuestro radiador la que esté más enfrente más salida siempre va a empezar nuestro cilindro número 1 como vamos a identificar los los cilindros los números de las bujías les vuelvo a repetir es una es una camioneta de 8 cilindros con el motor 5.5.8 como ya como ya lo mencionamos nuestro cilindro número 1 va a ser de la cabeza más salida que lo encuentro en mi lado en mi lado izquierdo pues bien aquí en mi lado izquierdo vamos a tener el cilindro número 1 el número 2 el número 3 el número 4 luego vamos a ir con nuestro número 5 número 6 número 7 y número 8 así es como vamos a encontrar este en orden nuestros nuestros cilindros una vez visto ya ya la numeración la numeración de los cilindros de una vez visto identificado nuestro nuestro nuestra bujía nuestro cilindro número 1 vamos a pasar a poner el orden de encendido lo vamos a empezar poniendo nuestro cable número número 1 acuérdense que es el que tiene el que está marcado en la tapa del distribuidor el número 1 pues ahí va a ir nuestra nuestro cable de nuestra bujía número 1 que ya lo habíamos ya lo habíamos mencionado va a ser el primer cable el primer cable el primer cable que está nuestro en nuestro lado izquierdo es el que estoy moviendo al espero y se alcance espero y se alcance a notar pues ahí vamos a colocar nuestro cable número 1 hacia dónde vamos a poner nuestro orden de encendido lo vamos a poner ante hora anti horario este de lo contrario de donde giran las manecillas de reloj lo vamos a poner este ante horario y después de nuestro de nuestro cilindro número 1 nuestro orden de encendido de esta camioneta va a seguir el cilindro número 3 el número 3 también lo vamos a encontrar en nuestra en nuestro lado izquierdo que va a ser este que estoy que estoy moviendo ese es nuestro número 3 que va a venir a dar aquí ya tenemos nuestro número 3 aquí lo vamos a colocar entonces ya tenemos nuestro cilindro 1 3 ahora sigue el número 7 acuérdense del lado izquierdo tenemos 1 2 3 4 del lado derecho tenemos el 5 el 6 y el número 7 va a seguir el número 7 que lo vamos a encontrar en nuestro lado en nuestro lado derecho que va a ser este este va a ser el número 7 lo vamos a colocar donde sigue y entonces ya tenemos nuestro cilindro 1 nuestro cilindro 3 nuestro cilindro 7 ahora va a seguir nuestro el número 2 el número 2 lo encontramos en la cabeza izquierda vamos a colocar nuestro número nuestro cable de nuestra bujía número número 2 y una vez que hemos colocado nuestra bujía número 2 el cable el cable que sigue va a ser el de nuestra bujía número 6 también lo vamos a encontrar en nuestra cabeza del lado derecho aquí ya lo tenemos vamos a colocarlo donde sigue ahí voy colocado nuestro cilindro número número 6 ahí voy colocado nuestro cilindro número número 6 ahora sigue nuestro cilindro número 5 nuestra bujía del cable número 5 también la vamos a encontrar en el lado derecho va a ser la primera que tenemos del lado derecho ahí va ahí nuestra bujía número número 5 una vez que ya tenemos nuestra bujía número 5 ahora sigue nuestro cilindro número 4 que también lo vamos a encontrar en nuestra a nuestro lado izquierdo que va a ser la última como pueden ver aquí está aquí está nuestro cable vamos a colocarlo en el borde que sigue y también ya tenemos nuestro nuestra bujía nuestro cilindro número número 4 y por último nos toca colocar nuestro cable de nuestra bujía número 8 que lo vamos a encontrar en la en la cabeza del lado del lado derecho la última que vamos a ver espero y se alcance a notar este va a ser nuestro cable de nuestra bujía número 8 y la vamos a colocar y ya una vez colocados todos los cables así es como debería de quedar nuestro orden de encendido de esta camioneta ford 5.8 y ya está